Unas 300 personas del poblado de Los Cimientos, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, se encuentran damnificadas luego del paso del huracán Llón. La entrada del acceso al poblado sufrió un socavón por el agua que inundó esa zona, en la que quedaron vehículos del gobierno federal que realizaba el pintado de viviendas. En socavones hay como unos seis, donde se fueron carros de las camionetas del bienestar que andan trabajando pintando casas, y hay como unas 12 casas inhabitable, porque el agua casi fueron cuatro metros de profundidad, que las casas se taparon completamente de agua. Lodo, muebles y colchones es lo que perdieron los habitantes. Para el retiro, son apoyados por elementos del Plan DN-III del Ejército Mexicano. Todos estamos con pérdidas, pues. ¿Usted tenía sus muebles del huracán Otis? Sí, sí, sí me dieron, pero pues todos se echaron a perder, colchones, refri, todo, gallina. Entre lodo y escombros, los habitantes del poblado de Los Cimientos continúan limpiando sus viviendas. Con imágenes de Manuel Noriega, Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.